El Amor Tiene mil maneras de hacernos dichosos Pero muchas más De robarnos el sosiego Ama como si algún día tuvieras que odiar O ya como si algún día tuvieras que amar Yo como aprendí Que la vida no tiene sentido Si el mismo amor Es nuestro enemigo Actúa cuando creas que debas actuar Pero nuestro fe es tu felicidad Yo perdí un amor por mi impulsividad Por celoso y por orgulloso Y unos años después comprendí que el amor En mi vida era lo más hermoso No supe valorar su manera de ser Sus consejos y su lealtad Y vuelve la nota Con Leo Rodríguez y su orquesta ¡Bam! El amor A pesar de todo nos trae recuerdos Y en el alma Dejan alegrías Pero nunca olvides Pero nunca olvides Quien te pagó mal Porque algunas veces Tú debes perdonar Yo perdí un amor Por mi impulsividad Por celoso y por orgulloso Y unos años después Comprendí que el amor En mi vida era lo más hermoso No supe valorar Su manera de ser Sus consejos y su lealtad La salvación ¡Suscríbete al canal! Dejan alegrías Gracias.